Parque de la Orqueta Ay, ay, ay Ay, ya se levantó bien Esta profesora es una descarada ¿Cómo va a jugar contra ella? Es una campeona para jugar fútbol ¡Te la he caído! ¡Ja, ja, ja! Mira, es una profesora tan descarada Tenía que ser colombiano este hombre ¿Y el parque? ¿Para quién está? Por todos nosotros ¿Para ustedes solitos? ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, me viene la profesora, me viene la ¿Y qué más pruebe bien? ¡Gol! ¡No, la salió por allá! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el parque para ustedes solitos, verdad? ¡Claro! ¡Mire, estamos en Pindy! ¿En Pindy? ¡Ah! ¿Y comida? Despedida, sí ¿Esta es la despedida del año? Sí De este salón Esa es la segunda despedida ¿Sí? Mañana otra vez ¿Y cuándo termina ya definitivamente? Siete Siete Hay una fiesta en el colegio para dirigir ahí ¿Ve? El cumpleaños del multi ¡Ah! Sesenta años de la panamá No sé cuánto es de la ficción Y no sé cuánto es del multi Pero todo se celebra el viernes A las dos de la tarde en el multi De pronto hay juegos juguetes ¡Ah! ¡Muy bien! Y ahí, todo un Digamos, todas las sedes Van a llevar sus muestras culturales Se llama Intercolegiado ¡Hola! ¡Hola! Intercolegiado Cultural Según la promoción de la CGT de Cultura Íbamos con la Juana y con él No sé qué pasó Entonces cada institución lo está haciendo solo Y luego Lo unen Y luego lo unen Ah, bueno Bueno, la profesora Descarada va a seguir dándole patadas a los niños Después he tenido la palabra de la profesora Descarada Porque mire ¡Ojo con la pierna de la profesora! ¡Melienla! 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 Es la oportunidad que ustedes meridian las profesoras Y eso les puede calificar mal ¡Melienla! 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 ¡Amon Cristo! ¡Vamos! ¡Al respecto! ¡Vamos! ¡Ahhhhhhh! ¡37 proof! ¡Ja, ja, ja ja! Los niños de la Jorge González Rubios bacterias ¡zialistas juguetes! ¡Gol! ¡Sí, vengan! ¡Ay, salió para allá! ¡No fue gol! ¿Cómo? ¿ Mayo ¿có avecinario para allá? ¡Gol! ¡Sí! ¡No, no! Fue gol! ¡Sí, verdad! si lo decidiste para el momento agarra, el tape pues otro gol como van, como van como 20-0 no aprovecha de la profesora, cuidado no le hagas el gol si lo decidiste para el momento pero jugando con los niños acá pues pero yo jugué a fútbol de vez en cuando ¿verdad? de vez en cuando jugué a fútbol ¿primera vez? ¿22-0? 22-2 22-2 ¡Yo soy el alquero! ¡Yo!